Música Salen mi ocena, que alegría, la tribuna llena Yo te la besero, ya empieza la escena Se mezcla la sangre y la adrenalina Pa' ganarnos ya, o ya te quedas puesta arriba Siente que si vives y vibras Eres orinero Siente que si vives y vibras Eres orinero Mi pueblo orgulloso se viste de rumba Puesta el deportivo, taxida, nadie lo tumba Arquería, recortada, batería, recargada La esferica, el movimiento y la alegría en tu mirada Eo, eo, deportivo, taxida Eo, eo, San Cristóbal, men Eo, eo, jay, si me muestra Eo, eo, le hicimos y con DJ Daga Si sientes la emoción y vives la pasión Y vibras ante un gol Eres orinero Si sientes el amor, la espera es tu pasión Te salta el corazón Eres orinero Orinero Eo, eo, deportivo, taxida Eo, eo, San Cristóbal, men Eo, 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 ee, 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 ee El sol y negro Si vives Si vibras El sol y negro Ey 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 Ey